Sergio Ledesma, la mayoría de la gente no tiene educación escolar, educación vial, educación cívica, educación sexual. Entonces, ¿qué queremos? Y si la hay, la gente no asiste. No, ¿de dónde saca el dato que la mayoría de la gente? No. Yo creo que no. Al revés, creo que la mayoría. Ahora, hay más gente educada, hay más gente que sabe leer. Hay más gente, aunque no nos guste o no queramos, eso ya es otra cosa. Y parece que hay más educación en todo, tan solo los celulares, las computadoras nos dan un poco de educación y hemos accedido a ese mundo digital que un poco democratiza la información, la comunicación, hasta la diversión. Pero ese modernizar los medios de comunicación o aumento de la población no conduce necesariamente a las bondades, porque ha sido un pleito eterno. La Secretaría de Educación reclama que la televisión mal educa, que lo que ellos fomentan lo destruye la telenovela o el programa cómico. Y la televisión dice, por su parte, que ellos hacen negocio. No su propósito principal es educar a la población. El caso es que mientras no se manejen adecuadamente ambas instituciones, ya la televisión ha llegado a ser como la Secretaría de Educación. Sí, y la educación cívica sí está, pero muy, muy deficiente en todos los aspectos. El respeto a lo que el propio Juárez decía, derecho ajeno no es lo común en México. Y en el campo, el campo se está convirtiendo en una verdadera trampa para la gente decente. Y el que tengas facilidad de información, acceso a mayor información, no implica mayor educación, porque también hay mucha mala información que en vez de ayudar a una sociedad la puede también deformar, según lo que tú vayas eligiendo de lo que te va llegando. Entonces, no necesariamente que existan más medios para llevar, pues sí, información a otros sitios que estaban más alejados, no implica que estés mejor educado. Es diferente, incluso hasta los valores, ¿no? Los valores vienen de casa y parte de la educación se da en casa, otra parte la adquieres en la escuela y otra en el medio que te rodea. Pero también hay que ser selectivo, ¿no? No todo lo que te llega es lo que te va a ir formando adecuadamente. Además, la política, los encargados de manejar todo lo que es importante en este país, ha caído en, pues, un descrédito brutal. Tal, porque se han conformado con enriquecerse y enriquecer a su alrededor y se han olvidado de la seguridad y la educación y todo lo básico. Sí, la cadena de extorsión viene de lo más alto hasta lo más bajo de la administración pública. Entonces, pues, ¿qué ejemplo hay en eso? Cállate, engañan a los jóvenes. Ahí estuvo el robo de prepa, sí. ¿Cuándo nos entregaron las becas? ¿A quién se le daban? No supimos, se robaron el dinero. O les dan universidad para el pueblo. Y tú los ves y dices, pobres chavos, ¿no les enseñan ni a escribir? ¿Cómo esperan después que se dedican a una labor profesional si no tienen las bases? ¿Los estamos engañando? ¿Hay escuelas que engañan a los muchachos? Órale su título, órale su título. Es un montón. Y se quedan parados en la calle sin saber a dónde ir. Porque no recibieron la instrucción, porque las escuelas instruyen. La casa educa, el hogar educa. ¿No es parte también de que no nos enseñan a ser un poco más curiosos, responsables de nuestra propia educación, así como autodidactas? Porque alguien que llega ya a la universidad ya debe de saber escribir desde la primaria. Digo, mínimo. Saber investigar, tener la iniciativa de recurrir a diferentes métodos para aprender. No únicamente en un aula y cargarle toda la responsabilidad al maestro. Porque ubicamos la educación únicamente en el salón de clases. No vemos la vida misma o las bibliotecas o los museos u otros centros como una extensión de esa misma educación y de un criterio que te va a llevar a aprender mejor. Son muy superficiales, Dulce. La Secretaría de Educación se apoya en la ayuda que pueden dar las escuelas particulares. ¿De dónde nos llaman? Desde las instituciones más importantes hasta los que a la vuelta de la esquina te dicen ¿A qué hace usted la secundaria en tres meses? En un examen. Se titulan. Se titulan en un examen. Dan la cédula. La maestría también. Ya hay maestría también. Oh, bueno. Y además, ¿qué hace el gobierno? Oye, nos falta dinero. ¿A qué le cortamos? A educación. A la cultura. Es que no es la educación, es la cultura. ¿Cómo? Porque, bueno, tenemos aquí, me gusta, me encanta repetir. ¿Dónde el pueblo alemán? Uno de los hombres más inteligentes de este país nunca fue a la escuela, Juan José Arreola. Y cuando llegó, eligieron sus papeles de escuela, dijo, Uy, pues yo nada más fui a la primaria, pero es que en mi pueblo no había nada más. Pero su trato cultural con los maestros de entonces le permitió ser uno de los charlistas más impresionantes del mundo. De este país. Investigando para un consultor, la Giebel, el de la Diana Cazadora. Pues busqué en su ficha en Wikipedia y dice, educación, kinder. ¿Tienen que llamar las cosas así con esas palabras? Se pone autodidacta o algo, pero kinder. No, pero ahí se trata de salir bien. La abuelita es una. También que no nos hemos vuelto más exigentes en concepto de educación y cultura. O sea, alguna transformación hemos llevado a cabo y ahora queremos educarnos más en todo. Queremos también ser un poco más cultos. Lo que pasa es que aquí habría que hacer una compensación entre la modernidad y la educación, la cultura y México. Para poder unir esas dos y poder determinar realmente qué es lo que necesitamos como mexicanos para internacionalizarlos. Fíjate que me sorprendió el sábado, andaba yo por Avenida Juárez, ver la marcha por la ciencia. Y iban ahí amigos míos, escritores, columnistas de divulgación científica, iba a Drucker, iba a... Pero como dos mil gentes iban marchando por Amiga Juárez pidiendo más posgrados, menos diputados. Y muy, muy interesante. Es que tendemos a generalizar. Los jóvenes no tienen expectativas, no. A ver, en todos los estados de la República hay escuelas que cubren un porcentaje no suficiente, pero sí aceptable de educación media superior y superior. El problema está no en esos jóvenes que ya están en la escuela, sino en los que se van de la escuela con cualquier pretexto. Con cualquier pretexto abandonan la escuela, pero además son alumnos, son jóvenes que se conforman con sacar siete en todas las materias. Lo mínimo necesario para que les den el pase automático. Y ese montón de estudiantes mediocres llegan a hacer una universidad mediocre y truenan en el primer año. Entonces, eso de que no hay oportunidades, ese es un exceso. Desde luego que hay un gran número de jóvenes que no las tienen, pero no es la mayoría. En primaria, secundaria y un porcentaje muy alto de educación media superior está cubierta en el país. Hay que ver las estadísticas. Sí, pero en forma igual que la educación mediocre. Por eso este país es mediocre. Sí, pero que esté cubierta no es tampoco, ¿eh? ¿Cuántos hacen examen para la universidad? No, no, yo no hablé de la universidad, ¿eh? Dije media superior y ahí sí está cubierta. Pero, ¿a qué nivel? Bueno, es prepa, boca. Hay de todo, Manelí. No podemos generalizar. Hay con Aleps, que supongo que te estás refiriendo a ellos, que son de excelente calidad, con excelentes carreras. CECITS. CECITS. Los CECITS son excelentes. Como carrera técnica. Es lo que deberíamos de darle fomento, que es lo que digamos, no entendemos. ¿Por qué quiere ser contador? Porque mi bisabuelito era contador. Púchale. Si esa es la razón para escoger una carrera en este país, cuando hay carpinteros que están hinchándose de lana ahora, y no hay. Porque ya no hay ayudantes de carpintería, ya no hay porque la ley los prohíbe. Pero no hay oficio, no hay una escuela de oficio de carpintero que le dé preparación para manejar el cepillo. Los que reparan, fíjate, solo hay dos escuelas de Conalep y un CECIT que tiene reparación de computadoras y aparatos electrónicos. Solo tres. Claro, los que salen te cobran lo que se les da a su regalada gana. Y ¿sabes qué? Se los pagan. Pero no abren más esa carrera porque no tienen estudiantes. ¿Qué tal?